Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad ¿Y por qué me tomas fuertes mis manos y tus pensamientos te van llevando? Yo te quiero tanto ¿Y por qué serás lo contestando? Tú no dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más quédate otro día No me ames pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos No me ames para así olvidarme de tus días grises Quiero que me ames solo No me ames tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos siempre juntos Este amor es como el sol que sale tras de las tormentas Como dos corretas en la misma estrella No me ames tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos No me ames tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos Si tú tuvieras ese vibrato yo diría empezó cantando como Mark Pero no, tienes una voz completamente distinta Los felicito a los dos, que bonito Gracias Gracias Eva Vamos con una espuma Ok, una batalla bastante pareja Bastante pareja, los felicito a los dos Pero realmente para ser breve Ronald fue el que más se destacó Tiene una voz bellísima, romántica Y lo más impresionante fue el final a media voz Es lo más difícil que yo encuentro en el canto Después que viene con voz gruesa, con voz fuerte Irte a media voz Te felicito Muy bien muchachos Ronald Gracias Puma Calimba Absolutamente de acuerdo con los otros dos coaches Creo que lo hiciste precioso El montaje que hicieron con las voces fue hermoso Con tantos cambios, pero lo supieron hacer con mucho matiz Sin embargo creo que Ronald también fue un mejor intérprete Y por eso me quedaba con él Muy bien Calimba, Gary, es su equipo ¿Cuál es su comentario? Quiero felicitarlo porque es muy notable Que la sugerencia y los consejos los han aplicado Tal cual se los dije en el estudio, en el pasillo Estoy bien orgulloso del trabajo que han logrado Es muy difícil, como dijo el profesor Rodríguez Venir de cantar una voz completa en un tono muy alto Y bajar en escala el volumen Cambiarlo y ligar esa nota Y cambiar la voz de voz natural a media voz Ambos lo hicieron impresionante Muy bien, Gary Mientras hago la pregunta puede conversar con su asesor La pregunta, usted ya la sabe ¿Quién gana esta batalla? Lo tienes claro, lo tienes claro Y el que continúa en la competencia Es Ronald Porque gana esta batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!